Hola mi gente que tal mi nombre es Jenny Mar Realmente hoy en día estoy decepcionado de la red social llamada Instagram Y también esta plataforma que a todo el mundo lo conoce que es Youtube Y lo que me paso es que no puedo hacer absolutamente nada en Instagram Instagram ha bloqueado a Jenny Mar Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado temporalmente Estoy bloqueado Y no puedo hacer absolutamente nada en Instagram En este momento estoy sin Instagram Entonces realmente no se que es lo que esta pasando con Instagram Y no solo a mi me acabé de enterar que a un Youtuber muy famoso con 3 millones de seguidores en su Instagram fue bloqueado Hoy me enteré Y si quieren vaya a ver su video al canal Su nombre es Yao Cabrera Vayan a verlo y verán Supongo que todo el mundo conocerá a este Youtuber Así que el es Argentino Todo tiene a su gente Argentina En Escobar Así que yo sé que realmente con mi canal también está pasando ciertas cosas Me están eliminando algunos videos y no sé por cuál es el motivo También estoy haciendo reclamos de Youtube Hoy en el canal de Instagram Me despoledizaron el canal completamente Y ahora me eliminaron mi Instagram Y ahora me han identificado con 3 millones de seguidores en el canal de Instagram Uno de nosotros te hizo reír Si te consideras parte de Instagram familia Anda al primer y segundo link de la descripción Y apresas en los momentos más tristes de su vida ¿Pero por qué Youtube? Si yo subo videos todos los días generando ingresos y dinero a esta plataforma No lo sé No lo sé No lo sabemos Lo que sí sé es que me quedé sin Instagram Y seguramente me quedé sin canal de Youtube Porque ya tengo 2 strikes Y todos sabemos que con 3 strikes estoy en full Que todo el mundo se entere Quien es la familia más fuerte de internet Y atención, no dejen de seguir este canal Capaz Youtube se da cuenta el error que está cometiendo con nosotros La injusticia que está haciendo Y nos sacan las sanciones Pero por favor les pido Vos que estás del otro lado de la pantalla Según a ti se reí Pero mi gente, bueno, como lo dijo Yao Cabrera Nadie nos va a parar A mí nadie tampoco me va a parar Voy a estar creando un Instagram nuevo Y bueno, hasta que se solucione esto de mi otro Instagram Que me ha bloqueado Y Youtube también No sé qué es lo que está pasando Pero vamos a averiguar qué es lo que está pasando en realidad Así que yo te quiero recomendar Este youtuber conocido como Yao Cabrera Si no, a mí También soy youtuber Y si bien están eliminando algunos videos Y mi Instagram fue bloqueado